y y ay mira Shiffer bien hay que poner la emoción uuuh aguamarin mira el día de hoy amiguitos que acaban están aquí escuchando esto en vivo los que van a escuchar esto grabado directamente desde youtube les resumo que van a meter unas arenas nuevas que la verdad mas arenas de estas pues la verdad no no llaman la atención no creo a lo mejor para achievements a lo mejor y si pero pues no no creo resumido toda esta historia que viene aquí escrita en la pantalla se supone que es de un reportero bla 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 y nos dice que van a meter arenas nuevas que en estas arenas van a haber trampas van a haber monstruos vas a poder avanzar etc 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 respecto a lo que dice aquí información de estas son 5 arenas de pbe o sea personajes contra el juego por así decirlo contra computadoras no son puros son puros monstruos que mete el juego van a haber 5 dificultades dificultad de la 1 al 5 dificultad 1 es hasta nivel 99 2 hasta el 199 3 hasta el 299 4 399 y 5 por todos los niveles algo así dice cada dificultad va a conseguir va a consistir acerca de 10 oleadas de monstruos que van a van a variar en cuanto a fuerza dificultad mientras avanzas en estas oleadas cada oleada consiste de 8 monstruos excepto por la oleada 10 que son 9 o 10 monstruos dependiendo en el nivel y tan pronto como el último monstruo de la oleada ha sido derrotado toda la siguiente oleada va a empezar osea si es el ultimo que queda de ahí tienes chance para matar para refiliar manas o yo que se si no eh realizas o logras matar a estos monstruos durante 60 segundos la pelea termina la batalla también termina si todos los miembros del equipo mueren estas arenas están han sido se les han colocado ciertas trampas obstáculos barriles explosivos así que el lugar va a ser así como que pues va a estar fresón va a tener trampas va a tener todo el pedo así para que no sea tan sencillo eh la penalidad de muerte no va a aplicar en estas peleas de arena estos monstruos no van a dar experiencia ni van a dar nada de lot solamente las personas premium pueden pelear en estas arenas sin embargo las personas free pueden observar desde arriba de estas arenas para ver la gente que está participando en estas arenas recompensas cada equipo va a recibir un un record dependiendo en su en como les fue en la pelea o sea en su eh respectivo el nivel la velocidad en la que se limpiaban las oleadas y el número de oleadas completadas este este puntaje va a ser eh va a ser este probado durante el el test server del summer update para ver qué tal qué tal está funcionando si está funcionando bien si es muy estricto ya habrá que ver en pruebas de cómo funciona este sistema de pruebas y ahora dice que va a haber letterboards dentro del juego o sea se hace records de todo el servidor que van a encontrar los top 5 de cada dificultad de cada nivel de cada de estos de cada de estos eh si un equipo completa las 10 oleadas de la batalla cada miembro que sobrevivió va a tener perdón va a ser recompensado con una medalla de la arena que estas van a ser el número de estas medallas que se te van a entregar van a depender en la dificultad del nivel de esta arena estas medallas van a ser van a poder ser cambiadas por pociones en el NPC de la arena me quiero imaginar que estas medallas van a darte equivalentes a cierto número de de este pociones muy grande me quiero imaginar que sí eh en cuanto un poco y dice además que con un poco de suerte te pueden dar algún algún ítem sorpresa que pues ya veremos que meten después con estas con estas arenas respecto a las reglas de estas arenas es que pueden ser accesadas por los teleports que hay de las arenas pvp ya sea setais cazordo nedro nancra y oramont cada vez que la pelea empezó eh se tienen que colocar los jugadores en el en la antesala y después van a ser transportados a la arena y la primera oleada va a empezar después de 10 segundos haber pasado en esto aquí les dejo las imágenes para que las vayan viendo como este como están como es esta de la arena respecto al cooldown van a ser 15 minutos para volver a participar en otra pelea eh la cuota va a ser de un K por cada participante que se va a tomar de tu banco y cosas como el pvp del servidor va a permanecer eh idénticas de manera que pues si es hardcore pvp tus runes van a hacer daño a los otros igual si es retro pvp y entre otras cosas ahora esta sección de los records va a estar en la página web de tibia para que puedas encontrar los top records de tu servidor en determinado tiempo perdón tiempo y después de que esto empiece el primer día del mes y se acaba hasta el siguiente mes osea que estos records van a estar durante un mes para que pues los vayan checando osea cada mes se va a estar reiniciando para ver quien si quien se mantiene quien o que onda ahora va a haber una un cartel que va a decir exactamente lo mismo del sitio web pero lo vas a poder checar dentro del juego así que eso creo que esta interesante y bueno sabiendo esto de estas arenas nuevas que van a meter aquí a a tibia en esta actualización que se viene en un futuro pues solo queda saber cual es la opinión de aquí de loco shiffer o esquizo que pueden decir de esta arena ahora que ya saben como esta o como va a funcionar esta nueva arena no se que puedes decir ahorita entonces quiso comenzamos contigo tu eres el mas científico maldita sea jajaja siempre igual me parece un update bastante interesante están metiendo muchísimas cosas y bastantes opciones que bueno por ejemplo la arena pv ella hacía falta o sea está todo muy bien con las arenas pvp pero en todos los juegos siempre hay como instancias y bueno lo único que le veo así lagunas es el sistema de de rewards me parece que la gente no le ponen algún reward más atractivo la gente va a pasar de de ir como a muchas quests de estas que son el alcance de de todo el servidor que hace falta todo el servidor para hacerlo como no se por ejemplo en la que puedes conseguir las tabanches pieces ajá la gente ya ni siquiera las hace porque les da igual o sea no pueden conseguir ni profit ni pueden conseguir experiencia ni nada entonces la gente al final acaba pasando o dan como decías tu una cantidad grande de pociones o así que valga la pena realmente claro o la gente a la semana se va a cansar y va a dejar de hacerlo igualmente es una para mí para mí para mi opinión es un un cambio a mejor lógicamente todo lo que sea meter contenido nuevo y diferente está bien si fueras locos pues a mí se me hace buena idea pero también tienen que ver cuántas personas pueden entrar a la arena no sé un team de 15 un team de 5 de 10 más aparte que como son es un team grande que espero que les dé algo bueno no algo chafa pues perdón disculpa creo que son 5 5 jugadores un equipo de 1 a 5 jugadores pues es que tomando en cuenta o sea el máximo de jugadores que pueden participar también tiene en cuenta que esto se puede pelear o sea puedes pelear o jugar como quieras llamarlo en estas arenas en grupo o solito verdad y que dices no yo me manoseo solo o sea pues está bien tú solo o sea no quieres ayudar a nadie más está bien tú juega y pues tu pedo ¿no? obvio pero tomen en cuenta que si ustedes llegan a morir en estas arenas no van a perder absolutamente nada porque son están muriendo dentro de una arena especial donde pues el chiste es divertirse ya sea con este modo de juego la verdad hay muchos juegos rpg que tienen este tipo de juegos o minijuegos por así decirlo que pues es totalmente aparte de la experiencia de juego que la verdad se me hace bien este pero respecto a lo de las pociones y cuantas cuantas medidas te van a dar y cada cuando puedes participar la verdad así como que para un día aburrido entre comillas si se le puede sacar bastante ahora lo que no lo que no estoy seguro todavía es que si estas arenas van a incluir estas estas recompensas de pociones me quiero imaginar que en estas arenas te van a dar osea te van a dar tu equipamiento tus pociones porque pues sería ilógico que gastes un chorro de pociones para recuperar entre comillas una pequeña parte de pociones que pues nada que ver me explico osea hay que ver como lo van a como lo van a terminar y como se va a ver en el test server porque obvio el test server es donde vamos a poder probar todas estas cosas para ver si realmente vale la pena o o no verdad si por supuesto pero hasta ahorita si mas aparte que es lo que les va a afectar a los monstruos porque que tal si al primer nivel afecta el hielo y al segundo nivel afecta la electricidad claro se depende si te digo ahora lo que mencionan aquí es que hay unos este unos barriles explosivos que bueno como pueden ver en las imágenes son pues tiene una x y todo a lo que voy es que si estos barriles te van a hacer daño también a ti o como va a estar eso de que si te van a hacer daño a ti también o nada mas a los enemigos o esa estrategia o que onda pero pues hay que ver hay que ver que onda es practica si y aparte lo que he visto es que son son como se llama rondas muy rápidas tiene solo 60 segundos para matar todos los monstruos por ronda y si no lo hace se termina la termina la termina la arena y ya la arena adios bye es bueno eso o que os muráis todos del equipo básicamente fíjate lo que si me gustaría digo no lo han mencionado verdad pero pues me gustaría que a lo mejor entre esto pudieran agregar este un outfit no o sea por participar por juntar ciertos tokens juntas los items juntas cierta cantidad de esos tokens que te dan o cuando cuando terminas y luego te puedes comprar no se este un addon outfit de gladiador o no se algo si estaría bien en vez de eso es algo que es que ya casi no han metido outfits de esa manera o sea muy difíciles la verdad los outfits nuevos ya no han eh dejado esos outfits que pues tienes que recolectar un chingo de pesitas de varias criaturas y luego ya ya buscando por todas partes que onda verdad también lo que podrás lo que podrá ser bueno es que se meten en la arena terminan y le dan un item de 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 una parte de un outfit podrías podrías hacer de que en cada nivel te dan un item diferente para tu outfit yo lo que haría básicamente y me parece un grave error por parte de bueno grave es un para mí es un error por parte de cipso es simplemente quieren dar pociones y con suerte y un cubo que te puedes encadenar en un objeto bueno en fin si tienes mucha suerte debería haber un listado como igual que hacen un cubo que te puedes encadenar en un objeto bueno en fin si tienes mucha suerte debería haber un listado como un estas enlace pv como en otros juegos pues entonces adaptarlas igual que se hacen otros juegos tienes un listado de objetos que puedes conseguir y tú tienes que conseguir pues las medallas y dientes para poder coger esos 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 reward claro igual que puede ser un outfit o lo que fuera no la montura montura también aunque bueno yo le veo más importancia a un outfit la montura es más equis o quizás también te de un item para encantar los nuevos items ándale pero yo te digo algo a ver Shiffer no hemos escuchado nada de ti wey a ver háblame al oído así suavecito a ver la evolución del tibia porque el tibia si nos damos cuenta esta evolucionando osea ya no son los niveles 100 cuando eran high level un 100 ya no es un 200 ni un 300 osea ya casi hay un top level 999 y pues tuvieron que implementar nuevas manas nuevas posiciones de curación y pues esto de la arena son 60 segundos posiblemente los monstruos no sean tan fuertes y es como una medida de distracción para los demás playas si claro y poner nuevas recompensas osea que no sabemos cuales van a ser las recompensas pero fíjate a todo esto está muy bien osea el sistema que traen ahorita o la visión que traen de evolucionar llevando el mismo 2D porque no va a cambiar nunca va a ser un juego 3D claro claro van en buen camino obviamente siempre hacen tienen sus errores como cualquier otro juego pero creenme que han estado muy emocionante o muy entretenido este update pasado con lo del ferumbra y este que posiblemente también sea una buena idea ya la veremos es que fíjate estas arenas lo interesante es que bueno en las imágenes solamente podemos ver pues cierto tipo de monstruos pero no sabemos si esos monstruos son de x nivel porque pues digo hay 5 niveles obviamente lo más rudo es el nivel 4 me imagino porque dice que hasta nivel 399 así que pero saca cuenta osea lo puso competitivo si 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 y lo puso también pero el nivel 5 por lo que han preguntado por aquí y ha respondido mirade es que son muy muy difíciles pero muy difíciles más que los de la nueva quest de ferumbra es como si en nivel 1 pusieran niveles de play smith y en el segundo nivel de test en el tercer nivel perros en el cuarto nivel los hay flyers así va a ser una diferencia muy grande es que mencionan que de monstruos van a ser en total cada oleada va a consistir con 8 monstruos osea excepto las ultimas dos pero yo creo que esos monstruos van a ser muy fuertes o la ultima si pero ahí es donde tienes que sacar cuenta en conformar muy bien el team si para saber como acomodar ahora porque no es de llevar un solo kina y lo demás puro shutter ajá porque si los monstruos están muy fuertes y se le van a los shutter pues la conformación del team queda muy malo ahí va a quedar exactamente ahora entonces pueden ser o dos kinas o un kina y un pal y tres shutter pero bueno ya de ahí sería como se conformen y si ver en el tech server como son los monstruos no pero como son las oleadas si ver si puedes con ellos o ver si nada mas te quedas mirando de lejos ajá pero esta muy prometedor si si la verdad menciona carlos friggs dice y la esta mira donde la dejas pues bueno estos monstruos no dan experiencia asi que no es preocupacion digo tambien seria raro que estes pues jugando nada mas la pura arena esta digo esto te digo a menos que sea para conseguir un outfit una montura o algo asi que dices tu oye pues vale la pena pues ahi si verdad porque pues la puedes repetir bastantes veces al dia y pues esta es un buen rato no osea al final de cuentas bueno para mi la recompensa tiene que ser muy buena tu humano si la verdad pues la ultima gente si la dificultad de los ultimos dos a como la ponen osea pierdes mucho osea si el monstruo es muy fuerte y llega a matar a uno o dos del team o incluso a todo el team osea ese team va a perder experiencia porque va a morir y para una recompensa de algo muy estupido la verdad no tienes chiste tiene que ser una recompensa muy buena no pero no perderías experiencia en un momento porque al morir no pierdes nada no no pierdes nada esta serie grande no vas a perder nada si 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 va a ser una pero esta va a ser mas divertida porque aqui no va a ser pb pero pues te digo y ahi cambia todo ahi exactamente hay que ver como queda porque pues supuestamente también van a haber trampas y cosas asi que van a ralentizarte en tu proceso de matar a todo lo que sale aqui osea hay que ver que tal hay que ver que tal bueno si la ponen en yo tambien creo que no se puede usar este runas como magic wild mic bone cosas asi ah pues eso seria lo el menor de los problemas si porque son 60 segundos aparte de los 60 segundos pues seria no se todos corran hacia sur derecha o vamos a ver como osea viendo en el tech server se armaria una estrategia de como matarlo dice jale el papu dice pues las arenas seran para probar tambien para probar team tambien calar gente es buena opcion para entrenarte y como decís si dan recompensa estará bien suquis truquis oye si suquis truquis no pero pues hay que ver hay que ver esto al igual que las otras cosas que han publicado que van a meter necesitamos necesitamos esperar a que abran el test server si no hay test server no podemos saber si esta muy bien o no la verdad esta muy y entonces ya casi se acerca pues si si ya casi se acerca es lo importante we creo que es la semana que viene o en dos semanas mas pues hasta ahorita hay que esperar este plan que tiene tibia les les esta funcionando mira es que si analizamos todo lo que han agregado aparte de lo ultimo que estan haciendo las arenas que si nos vamos desde el principio la quest esa del tornado ese morado que te lleva a otra dimensión esa es una la de las armas dentro de esta quest como conseguir las armas con esos efectos de critical hit lifedrain manadrain esta chido tambien los los gold tokens para estas para estas conseguir estas armas encantarlas tambien el nuevo cliente tambien eso esta bien osea estan sacando un chorro de cosas ya en estos ultimos meses que las han estado anunciando y pues toda falta el evento grande el 20 de aniversario que si es que te digo osea esta en proceso de 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 evolucion el tibia osea va a pasar a otro nivel ya estan cambiando muchas cosas sin perder la esencia de lo que es el tibia mhm porque te digo cuando hicieron el update del 8.6 para aca perdió mucho despues hicieron el update de las rodillitas que fue una estupidez la verdad las animaciones y ajá hay mucha gente se retiró entonces comenzaron a explorar nuevas cosas a poner nuevas cabes les funciono muy bien jaló mucha gente y los que ya estaban quedaron conformes obviamente lo de los kits y todo eh y tienen culpa ellos por no pagar un buen este una empresa que les proteja para que no los pinguen pero bueno ya eso supongo que tienen que verlo mas adelante si claro lo de los bots pues esa madre es como hierba mala osea eliminan 60.000 bots pero crean 120.000 osea siempre van a estar ahí esos malditos si y pues ellos creo que no se preocupan tanto en los bots porque obviamente los bots pagan premios entonces creo que no sería rentable eliminarlos a todos no estaría muy difícil bueno no se no se que tanto se tardarían digo ellos pueden en el proceso si si yo se ellos pueden pero osea es un ingreso van a perder mucho van a perder mucho si osea en lo monetario no creo que lo haga si es por crear un juego y mantenerlo al 100% osea tumbarlo a que sea muy muy este protegido en el en lo de la protección de los bots si si puede yo no estoy pero para nada de acuerdo tío pero para nada para nada por qué porque para empezar Tibia ha perdido la esencia hace muchísimos años Tibia empezó como un juego eh ambientado en algo medieval entiendes y ahora es de todo menos medieval la esencia de Tibia muy modernista pero es que tenemos que evolucionar no no por supuesto la esencia ya no está osea la esencia de como era el Tibia ya no es segundo eh cipsoff no quiere terminar con los botes porque no les da la gana es tan fácil como vamos en una semana si quieren no no tienen botes si quieren pero claro como has dicho no les compensa por el sentido monetario no ya pero es que el problema es que ellos mismos se lo han buscado si hubiesen hecho si hubiesen luchado desde el primer día contra los botes la gente honrada hubiese seguido pagando premium igualmente y no hubiesen perdido nada el problema es cuando pasas de la gente honrada dejas que los botes se tomen el control del juego y ahora te echas las manos a la cabeza porque claro eh vas a perder todos los botes y no hay gente honrada claro pues eso te va a llevar años otra vez amigo es que mucha gente se retiró demasiado claro pero por qué se retiró tú crees que alguien va a pagar realmente por jugar a un juego en el que hay eh a lo mejor eh si hay 900 personas en Antica tú crees que va a jugar alguien cuando 800 de esas personas o 700 de esas personas son botes cuando no puedes cazar cuando cuando los los del juego osea cipsoff permite que haya servidores hiper dominados por gente de botes pues mira si está dominado por alguien que son bueno por gente que juega a mano que es legal bueno pues te jodes pero cuando pasa esto en servidores como Humera o en otros servidores como los de Matarrindo entiendes eso no es normal no es normal y sigue pasando mira premia con challengers mira premia con challengers es que es ridículo entiendes osea ah vamos a perder dinero pues si por subnormal porque sois subnormales porque en vez de coger y ayudar a la gente que está jugando pues legalmente no preferís que que haya 20.000 botes entiendes es que es ridículo y aparte de esos 20.000 botes que hay ahí el 80% por no decir más son friacons son todos de dados y cabebots de encoriums si rudos de esos que a la torre no manches mira exacto osea realmente si que están haciendo cosas buenas muy buenas de hecho no yo no entiendo la gran mayoría de las críticas que hacen hay que ver hay que ver mira de todo del contenido y de tal lo último que puedo decirte hablando de este como último punto de aquí de este podcast del día de hoy es que yo creo que con este cliente nuevo que van a sacar todavía no lo sacan obviamente apenas lo están probando yo creo que si va a cambiar tantito osea debe cambiar algo la verdad porque pues el contenido ya está le faltan obviamente cosas pero pues el cliente creo que va a beneficiar un poquito más porque pues imagínate sacan este cliente cancelan el otro cliente un decir pues imaginas osea que hacen otra vez un solo un único cliente con el que va a funcionar tía pues estaría chido pero pues ya es cuestión de que ellos decidan y digan y todo eso pero ahorita nada más se tiene información de esto pues quien sabe que beneficios o que desgracia traiga el nuevo cliente por supuesto eso está clarísimo porque te digo cuando sacaron el de el cliente de Flash Player osea buenísimo y mucha gente conoció el tibia este como te digo les beneficio a mucha gente que con el cliente normal no podían osea se la guiaban o no se no no les servía sacaron el la cliente y les beneficio mucho tanto en la manera del teclado lego osea que puedes configurar tu teclado como te de la gana y se les hizo mucho más fácil si bastante realmente pero osea también tuvo errores osea no fue que a la primera lo sacaron y fue que ya osea quedó perfecto si tuvo muchos errores y pues poco a poco le fueron arreglando una cosa chicos ya hay t-server privado si ya no no nos han invitado no tenia ni idea pero acabo de de entrar sin querer ah si ya me llego yo les dije ahora que a mi me enviaron la invitacion voy a entrar cuando me despierto lo que es que el puto René no me creyó lo acaban de poner ha empezado los autores sanadores fans y representatives y algunos este jugadores jugadores de muchos tiempos eleccionados han sido invitados chequen la pagina de pum 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 testida para mas información y bueno ya tocará dentro de mañana o pasado hacer pruebas en esto a ver que onda a ver que hay exactamente testear lo mas importante cuando abren el test server la matazón la raid de monsters al principio no hay matazón ah no al principio no al principio no la mayoria son tutores y si mucha gente que se dedica a investigar de las quests a decirte como hacerlas y gente que si se pues me meten ese pedo verdad y hay gente que pues les vale verga y demás se ponen a hacer pendejadas y ya esto ya cuando lo ponen libre pues ah vale madre ya los tutores tuvieron su chance ya ni modo si no investigaron nos da igual se quedaron dormidos los chavales ay pues nada yo estaré tirando tu manda testida maldito ya habrá que probarlo ya habrá que probarlo obvio ahorita no verdad pero pues ya al ratillo al ratillo probamos si es que todos tenemos invitación y hay que probar como jalan esas armas es que tengo tanta curiosidad por esas armas osea demasiado osea creo que lo que más es esas armas nuevas obvio pues un pedo conseguirlas pero pues pues x no pasa nada ni tanto ni tanto osea por si va a ser ahí en la arena esa no pues si dentro de la arena dentro de las áreas osea hay que ver hay que ver si te mueres no pierdes nada pues si te digo hay que probar todo le intentas cuantas veces sea necesario hay que probar todo mira te puedo decir algunas cosillas si quieres ahora mismo por ejemplo hay unas botas que se llaman void boots tienen armadura 2 protección a la energía un 10% y parece ser a ver les voy a poner vale parece ser que cuando te las pones te dan también speed más 30 ya no espera 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 tienen armadura 2 speed más 30 te dan faster regeneration osea que deben ser como las softwoods ajá y aparte te dan protección a la energía un 10% pero en vez de durar 4 horas como las softwoods duran 20 minutos así que tienes que relogar hasta 20 minutos estilo live ring y debe ser también con tokens o algo luego hay tiara of power que tiene armadura 7 y protección a la energía 8% lo que no se si es para anillo o es para en la cabeza ya habrá que habrá que probarlo para el joder para el buleto habrá que seguirlo probando dentro de después para darle más dedicación a eso y hacer un video especial para esto pero en fin eso es todo por el día de hoy muchas gracias a loco schiffer y esquizo por haber participado en otro podcast acerca de esta última publicación de las arenas y respecto a que ya está abierto el test server para gente que ha sido invitada para que pues igual chequen si han sido invitados igual si ya fueron invitados aquí en la página de tibia viene la página oficial del test server para que lo descarguen prueben si pueden entrar y pues ustedes mismos si tienen suerte y son afortunados pues si si no quieren perderse videos nuevos para la gente que está escuchando esto desde youtube asegúrense de suscribirse si les gustó lo que vieron este video no olviden darle like y comentar acerca de si pudieron entrar al test server si fueron seleccionados que onda si no fueron seleccionados no se preocupen espero pronto junto con esquizo junto con esquizo y loco y schiffer poder este contarles un poquito más de esto en cuanto a los ítems arias y aprovechando que pues como juntan servidores y te dan niveles gratis pues a ver a ver que se arma entre el test si este el momento suena más chiquito hay que checarlo y en fin pareciendo puñitas por eso wey pero tu tu pinche laptop de 3 pesos no pero bueno nos vemos en otro video y gracias a todos por estar el día de hoy a la gente que está aquí en twitch directamente un saludote muy grande gracias gracias